Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, final del partido, partidazo, eh. Aquí en Alto Alegre, Unión Social, acaba de derrotar por 3 a 2. Vamos a los zorros, estamos con Nacho, con Ignacio, con Julián, arrancamos con Juli. Juli, ¿cómo lo viviste el partido, tu análisis? Sí, la verdad que mucha presión de los equipos, dimos lo mejor. Creo que no nos salieron bien las cosas, no pudimos terminar los goles, creo que llegamos más que ellos. Pero bueno, ellos supieron aprovechar las oportunidades y bueno, nos falta el último. Se nos bajan dos jugadores, pero creo que dimos lo mejor como equipo, así que a seguir preparándonos. Pensar en el martes y ya esperar al otro equipo. Eh, Nacho, estuvieron cerca pero no se pudo. Sí, cerca más que nadie el último. Justo un cabezazo mío, le sacó el arquero. No sé cómo la sacó, pero la sacó. Y bueno, y son cosas que pasan. Ya está, jugamos mejor que el otro partido más, ya que entramos más dormidos al principio. Que ahí vinieron dos goles, ahí nomás el primero y el segundo vinieron en una diferencia de 5 minutos. Después nos activamos, empezamos a ir más para adelante nosotros. Supimos empatarlo también, jugamos bastante bien. Pero nos dormimos en un par de dos o tres veces y esos dos o tres veces fueron goles. Y bueno, ya está, pues se pasan, se aprovechan las oportunidades, no se pudo hacer goles. Agarramos dos o tres manos a mano y bueno, ya está. Vamos al otro partido y vamos. Juli, dejále un mensaje a los simpatizantes del Osor, a la gente, a la comunidad. ¿Qué se le dice? No, la verdad que nos apoyan, siempre nos brindan una mano. Todo el cuerpo técnico, todos los que están siempre brindándonos lo mejor. Y bueno, nosotros allá adentro siempre pensando en todo lo que nos brindan. Y como equipo, darle lo mejor a ellos. Por eso estamos. A trabajar en la semana y a levantarse, Nacho. A trabajar nada más. Es lo único que hay que hacer, nada más. Vamos el próximo domingo, vamos a intentar ganar como siempre. Vamos a poner los mismos juegos que ponemos hoy en todos los partidos. Y en un partido vamos a ganar y luego vamos a dar vueltas. Vamos a dar vueltas las tortillas, como tiene que ser. Gracias Nacho, gracias Juli. Gracias Gustavo. Bien, aquí estamos con Joel Zavala, autor del primer gol de Unión Social de Alto Alegre. En un partidazo, los tres puntos quedan en casa, Joel. Sí, la verdad que partió trabajado, lo juramos mucho. Encontramos dos goles tempraneros. Y bueno, después se nos hizo un poco cuesta de arriba, nos quedamos un poco. Nos empató. Un equipo que no renuncia, tiene muchas ganas. Corre los zorros, digno rival. Y bueno, después con el pasar de la expulsión, encontramos el tercer gol ahí en el segundo tiempo. Y nos pusimos a tiro, ¿no? Que necesitábamos sumar, que era el primordial hoy. ¿Por qué ganaron? Eh, ganamos porque sacamos algo más. Creo que jugar de local siempre tiene que tener un plus. No veníamos, hicimos un partido inteligente en la primera fecha con los alumnos y nos escapa el último. Y bueno, hoy ganamos porque pusimos un poquito más quizá que el otro rival, ¿no? ¿A quién le dedicás tu gol? No, yo lo dedico a Juan Carlos, era mi tío. La verdad que lo extraño mucho y bueno, a mi novio y a mi familia, que siempre nos bancan en todo esto. Joel, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.